Bueno, ya está aquí Alfoncina Ávila, que tuvo hoy una mañana intensa en el ayuntamiento, porque muchos temas que se conjuntaron en la sesión de hoy, algunos de ellos que ya hemos abordado aquí, Alfoncina. Sí, así es. El día de hoy... Bienvenida, ¿eh? Gracias. Sí, el día de hoy, como bien comentas, en la sesión del ayuntamiento, se votó los convenios económicos para que el municipio pueda otorgar alrededor de 5 millones para 13 plantas de tratamiento de aguas, entre ellas... ¿Como Zapal Rural, otra vez? Como parte de Zapal Rural. Dentro de estas plantas de tratamiento está la de los jacales. ¿No, que estaba completa? ¿Qué le falta? Pues le faltan algunas obras como complementarias. No se desglosa ahí, ¿verdad? No, no se desglosa, pero a pesar de que es una de las plantas de tratamiento más completas de todas las comunidades que tiene el municipio, pues le siguen invirtiendo un poquito más. ¿Y que da servicio a menos habitantes? Así es, a 157 viviendas, ¿no? Entonces, el día de hoy se votó este punto para que se le pudiera dar a Zapal, a Zapal, con el programa Zapal Rural, alrededor de 5 millones. Los regidores del PRI se opusieron a esto, igual que el regidor Sergio Contreras, quien comentó que podría votar el punto solo si se salía de esta votación de plantas de tratamiento, el de los jacales, ya que es una zona residencial que tiene beneficios como si fuera una comunidad. Ya habías consignado que le habían asignado más presupuesto este año. Sí, así es. Entonces, ahora más todavía. Y con esto se le daría más todavía, efectivamente. Así es. No obstante que pesa una investigación sobre el tema. Sí, justo a eso iba a llegar. La regidora del PRI, Norma Patricia López Úñiga, comentó que ella presentó una denuncia ante la Contraloría, a pesar de que ya se sigue una de oficio por el trabajo que se ha publicado en Zona Franca. Y ella comenta que, dado que se tiene una investigación, pues no debe de dársele más recursos a esta obra hidráulica. Sin embargo, pues el ayuntamiento votó este punto por mayoría, solo con los tres votos en contra de los regidores de oposición, como así lo llama la... ¿Pero lo defendieron de alguna manera o simplemente nomás votaron ella? No, sí lo defendieron en el caso del regidor Sergio Contreras y Norma Patricia López Úñiga y en el caso de Chuy López Gómez, que es el secretario del ayuntamiento, porque bien pudieron haber sacado de esta transferencia de recursos la planta de tratamiento en la zona de los jacales. ¿Pero el PAN qué dijo? El PAN no se pronunció al respecto, no comentó nada de esto. El tema pasó únicamente con las observaciones de los regidores de oposición. Muy bien. Bueno, siguiente punto. El siguiente punto, que es muy relevante y que se dio al final en asuntos generales, en el orden del día fue del síndico panista Carlos Medina Plasiencia, quien propuso ante el ayuntamiento que se pronuncie ante el tema de la convocatoria del fiscal general. Es decir, que dentro de las cláusulas que tiene la propia convocatoria, no se dirija hacia algún miembro de la procuraduría. Incluso él comentó que Márquez no debería de estarse cuidando las espaldas. Comenta que sí, esto debe de ser tomado en cuenta. Y por trámite lo que sigue es que el ayuntamiento turna esta propuesta a las comisiones de gobierno y seguridad pública para presentar una propuesta formal y después pasarla al pleno del ayuntamiento y que esta sea turnada al Congreso. Pero como esto se está dando simultáneamente en el Congreso... ¿Cómo le cayó el tema al alcalde? Fue algo demasiado sorpresivo, fue como un golpe de timón, nadie se esperaba eso. ¿Nadie más intervió? No, bueno, sí, el regidor Sergio Contreras hizo algunas precisiones de tipo parlamentarias respecto a los tiempos de que justo ahora se está llevando la convocatoria y es algo que se está revisando y sí hizo algunas apreciaciones. Sí, el alcalde se mostró sorprendido, igual que otros miembros del ayuntamiento. ¿El ayuntamiento produciría un posicionamiento en torno al fiscal general? Es decir, esto abre el diálogo para que el ayuntamiento de León, como cuerpo colegiado, pueda presentar una propuesta ante el Poder Legislativo e intervenir en esta convocatoria. ¿Una propuesta de fiscal? No solo como una propuesta de esto es lo que se analizaría en las mesas, sino revisar los términos de la convocatoria y también que no esté dirigida. Fue una de las... La B dirigida a Carlos Medina. Así es, la B dirigida, claro, al actual procurador, Carlos Amarripa, ya esto lo comenta posteriormente en entrevista y expone que es muy importante que Guanajuato se suscriba a lo que está pasando a nivel federal y que no se tenga esta figura de fiscal carnal. Muy bien, pues muy bien por Medina. Previo a esto, sí, así es, es un pronunciamiento muy fuerte porque lo hace desde el seno del ayuntamiento, donde el ayuntamiento se tiene que pronunciar. Ya ahora este tema está en manos del presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, que es Luis Ernesto Ayala y el propio Jesús López Gómez y el alcalde. Muy bien. Ellos deberán de darle celeridad a este posicionamiento dado los tiempos que se tienen en la convocatoria actual. Bueno, pues sí que fue sorpresivo. Sí, comentó Carlos Medina que justo él ha tenido reuniones con algunos empresarios y otros sectores de la población para hablar de este tema y que las bases de la convocatoria para elegir al nuevo fiscal pues sean las más transparentes y las más adecuadas con un perfil técnico para la entidad. Que garantizan un fiscal que sirva ahora. Así es, y no un fiscal que pueda proteger en algún momento o un fiscal que tenga un perfil más político que técnico. Era lo que él manifestaba en entrevista. Tercer tema, Alfonso. Pues el tercer tema más importante fue nuevamente Sergio Contreras, pidiente del Pleno del Ayuntamiento, que se despida a Daniel Campos Lango. Pues no, que ya lo iban a correr a ver rumores esta semana. Parece que no. El día de hoy ya el alcalde de alguna manera da señales de que lo protege, de que está con él porque revela hoy el regidor Sergio Contreras que estuvo repartiendo a Daniel Campos Lango unos kits de fiestas patrias en donde daba algunos utensilios para festejar el grito de independencia a los comités de colonos, pero para ello les estaba pidiendo algunas curves, nombres, ubicaciones, cosas que parecería que tienen tintes electorales. Entonces él hace de nuevo un pronunciamiento para que se revise y no se solape desde la Dirección de Desarrollo Social y Humano este tipo de prácticas. Él hizo una lista que le entregó al alcalde de todas las deficiencias que ha tenido a lo largo de la administración Campos Lango. Y bueno, ya en entrevista a Campos Lango se manifestó muy tranquilo, dijo que estará ahí hasta que el alcalde lo pida. Le vale, ¿verdad? Sí, claro, curiosamente cuando ofrecía esta entrevista, él era custodiado de alguna forma o protegido por un cinturón de servidores públicos que grababan esta entrevista. Es decir, había al menos tres enlaces de comunicación, su asistente grabando, personal de la Secretaría del Ayuntamiento. No sé, me parece como un poco observable que protejan tanto el actuar y el decir de Daniel Campos Lango. Pues es que es el representante de Diego Sinón en el Ayuntamiento y bueno, pues me imagino que muchos tienen veladoras prendidas ahí, ¿no? Pues eso a veces sí, pero una cosa es... Así es esta cultura del tapadismo. Muy bien, Marcina. ¿Todavía después de todo eso hubo más cosas? Hubo más cosas. Pues hoy después de cinco meses, tras la salida así... Intempestiva. Intempestiva, efectivamente, de Ignacio Camacho Flores, se nombra y se ratifica de alguna forma a Emanuel Moreno Lara, quien se venía desempeñando al principio de la administración como el director de esta área que es estratégica dentro de... ¿Redes sociales? Sí. O director de trolls, sí. Director de estrategia y comunicación que se encarga de las redes sociales y un poco de monitorear qué es lo que está pasando alrededor de la administración. El día de hoy se le ratifica el cargo porque comenta el secretario del ayuntamiento que cuenta con el perfil, las capacidades. Pero al final, pues denota que el alcalde se va por la lealtad, ¿no? Elige a un funcionario que ha mostrado lealtad hacia su gestión. ¿Qué viene con él desde Desarrollo Económico también, no? Desde la campaña, porque Emanuel Moreno Lara, hay que recordar, había sido un enlace del pool de prensa del gobernador Juan Manuel Oliva. Y... Bueno, nadie es perfecto. Él, de alguna manera, ya después lo convoca, supongo que Ignacio Camacho, para formar parte del equipo de la campaña. Y ya entrada a la administración es cuando él ingresa, ¿no? Entonces hoy se refiere que ya se hace cargo del despacho, que ya venía ejerciendo de alguna manera. Sí, así es. Emanuel, ¿qué? Emanuel Moreno Lara. Moreno Lara, muy bien. Bueno, espero que sí ya sea todo. Pues sí, es de lo más relevante que se puede... Las ceremonias del grito, ¿qué es? ¿Eran austeras? ¿No habrá festejos, cenas? ¿No se definió nada de eso? De la austeridad no se comentó nada. De lo contrario, más bien se expresó el día de ayer, después de la reunión de coordinación del Grupo León, que van a tener un fuerte operativo para resguardar a los ciudadanos que quieran acudir a la plaza principal. Y a partir de las 6 de la tarde van a empezar a cerrar las calles periféricas a la plaza central, el arco de la calzada, hasta llegar a la zona peatonal de la calle Madero. Y, bueno, se estima que va a haber como mil elementos de policía municipal, estatal y miembros del ejército. Habrá un círculo de arcos. Con lo que ha venido pasando hay que blindar las fiestas, ¿no? Así es, van a blindar estas fiestas y, pues, vamos a ver qué es lo que sigue después de esta intensa jornada en el ayuntamiento. En el tema de los jacales, pues, va a incorporar la polémica, el hecho de que una obra cuestionada por un conflicto de interés se siga recibiendo apoyo con recurso público. Así es. Gracias, Alfoncina. Alfoncina Ávila con el reporte de la sesión de ayuntamiento el día de hoy. Y hasta aquí.